Oye, ¿qué me preguntabas tú? No, yo le decía que poco queda de paseo ya porque veo que la gente incluso ya ni siquiera camina por el medio. Está caminando por la vereda, hoy día está lloviendo, se nota. De hecho, mira, si la imagen de Jonathan, claro, la gente anda más por la vereda. Bueno, ahora, en favor de las personas que transitan, el paseo no es techado. Entonces, está lloviendo, justo a esta hora comenzó a llover y la gente está transitando por las veredas que hay. De hecho, en el centro, es de las pocas partes del centro de Temuco donde hay más veredas, ¿cierto? En las cuadras Miguel Ángel, que se mantiene un poquito como el plano más antiguo de la ciudad de Temuco y eso también permite transitar de manera más tranquila en días de lluvia y de frío como es el que tenemos en estos momentos. Sí, efectivamente, es uno de los temas, ¿sá? Y la construcción original en el sur de Chile estaba concebida con muchas galerías. Y era precisamente para eso, para permitir que la gente capeara la lluvia en el centro y pudiera, además, aprovechar los productos que tenían estas casas comerciales en las galerías. Poco a poco, estas galerías se han ido cambiando, se han ido transformando en grandes centros comerciales como son los malls y en el centro quedan una, dos o tres galerías en donde la gente todavía tiene la oportunidad de guarecerse la lluvia, como ocurre en este momento. Sí, de hecho, es lo que se puede apreciar. Esta es de las cuadras que todavía cuenta con esos espacios que tú mencionas, Miguel Ángel. ¿Sabes por qué estamos en el centro? Porque hace algunos días, para ser exacto, seis días atrás, comenzó a través de la página de la Municipalidad de Temuco una encuesta. Revive Temuco se llama la encuesta y busca preguntar a la ciudadanía respecto al ordenamiento del centro, qué les gustaría mejorar, qué les gustaría cambiar. Esto es en la página de la Municipalidad de Temuco, www.temuco.cl y son consultas justamente relacionadas con infraestructuras, principalmente las que se están evaluando. No sé si usted está al tanto de esta encuesta que se va a extender hasta fines de este mes de mayo. No, no lo había todavía recibido, no tenía antecedentes de esta encuesta, Carlos, y me parece interesante. Ahora, lo importante es que se hagan estos análisis y respuestas, porque, por ejemplo, ahí mismo donde usted está, que es este paseo Bulnes, que está ahí como en análisis, ¿hasta cuándo va a estar así? Porque en verdad la gente se pregunta que cada día no tiene menos sentido de la forma que se construyó. Efectivamente, por ejemplo, es una de las situaciones que se puede, que se van a ir consultando. Recordemos que se anunció hace un tiempo, principalmente cuando fue el lanzamiento, Miguel Ángel, que la idea era ir viendo todo el proceso en base a consultas ciudadanas. Acá hay preguntas sobre mejoramiento de veredas, por ejemplo, de infraestructura, de situaciones que se van generando en el centro de la ciudad, y que obviamente se buscan mejorar con este tipo de iniciativas, y trabajar desde el municipio, en conjunto con la comunidad, al ser consultada por medio de esta encuesta, que está en la página web del municipio de Temuco, y que está habilitada, es para toda la gente que vive en la ciudad Miguel Ángel, esta encuesta, que apunta al mejoramiento, obviamente, del centro de la ciudad. O sea, esto comprende calles, eso es importante señalarlos. El tramo que se está evaluando, podríamos decirlo de esa forma, es el tramo entre Lautaro y O'Higgins, y entre Vicuña Maquena y Aldunate. Ese es el tramo que está en evaluación, Miguel Ángel, si lo podemos plantear de alguna forma, o con un nombre, para ponerle un nombre más técnico, una evaluación, un análisis que se está realizando principalmente de esos sectores, ese tramo que te mencionó Miguel Ángel, que comprende el casco del centro de la capital de la Araucanía. Sí, es un amplio sector que, diríamos, es el casco antiguo de Temuco, tanto residencial como comercial, y claramente necesita refacción. A mí me hubiera gustado que hubiera alcanzado también hacia el sector de la estación Carlos A, donde, pese a lo que se ha hecho, aún se nota bastante deterioro, particularmente en las calles, en las veredas y en las calles. Hay una situación ahí que necesita ser revisada y que, en conjunto, la municipalidad, el Servio, el Ministerio de Obras Públicas o de la Vivienda, poder enfrentar lo que ahí se está generando. Sí, nos estamos acomodando un poquito, Miguel Ángel, porque justo ahora se largó el agüita a la antigua, bastante fuerte. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas para ver si conocen de esta encuesta que se ha hecho difusión por redes sociales, principalmente Miguel Ángel, y que nosotros estuvimos haciendo las consultas para ver algunos minutos. Todavía estamos a la espera de una respuesta también para conocer cómo funciona este proceso que se está desarrollando, insistimos, por medio de la página de la municipalidad de Temuco, www.temuco.cl, es el sitio que está habilitado. Ahí hay un banner donde aparece mayor información al respecto de esta consulta ciudadana Miguel Ángel, que se va a extender hasta el 31 de mayo, y que obviamente busca conocer la opinión de las personas al respecto. A ver, hola amigo, ¿te puedo hacer una sola consulta? ¿Sabías que en estos momentos se está haciendo una consulta ciudadana respecto al orden del centro de la ciudad? No, no tenía ni idea, no. ¿Qué opinas? ¿Cómo está el orden en el centro de Temuco? ¿Qué te gustaría a lo mejor cambiar o mejorar? Sí, me parece que está bien por el momento. Igual hemos tenido otros problemas con el tema del comercio ambulante y cosas así, pero por lo menos por acá, por Burne, así como está, se ve bien. Ojalá se mejore todo más al respecto. ¿Ha mejorado con respecto? Sí, sí, a simple vista sí, y que yo la verdad no ando mucho para el centro, pero a simple vista sí que está bastante mejor. Por lo menos Burnes. Por lo menos Burnes. Todo el centro así como Burnes. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Igual a ti. Ahí estaba la opinión, efectivamente, y lo estábamos mostrando, Burnes se ve más ordenado que en otros momentos, Miguel Ángel. Sí, oiga, me están comentando acá que hubo un operativo de control de comerciantes ambulantes. ¿Ha sabido usted algo de eso? Sabes que se están haciendo prácticamente a diario en distintos puntos con personal de carabineros, también de seguridad municipal. De hecho, algunos han terminado con conflictos y amenazas. Ya lo vimos hace alguna semana atrás, Miguel Ángel. Pero efectivamente se están haciendo prácticamente todos los días en distintos puntos. donde más se han enfocado en estos momentos, que es por la presencia, tiene que ver con, por ejemplo, la plaza del hospital, que es donde se ha centrado el comercio ambulante en el último tiempo. Sí, es uno de los lugares. Recordemos que el otro sector era la plaza del sector de Dreves, que definitivamente se erradicó las personas que estaban vendiendo ahí y ahora están ubicadas al final de Prat, ahí al costado del parque Isla Cautín, donde particularmente sábado y domingo hay un grueso comercio. Yo diría que aumentó la cantidad de gente que había en Dreves y acá hay un sector que me imagino habrá algunas condiciones, deberán dejarlo en condiciones limpio, y la verdad es que ahí nos genera mayor inconveniente. Me parece una buena idea. Nosotros estuvimos recién ahí, Miguel Ángel, junto a Jonathan. Fuimos justamente a revisar respecto a cómo estaba el costado, donde está el mirador. Salvo el estado del mirador en estos momentos, y el resto se encontraba en buen estado, para que la redundancia. No hay mayores problemas. Efectivamente, todos los fines de semana se estaba instalando esa feria que estaba en la plaza de Dreves en ese punto. Algo conversábamos y analizábamos durante la semana pasada también, que es más espacioso para la gente que está vendiendo sus productos y eso permite también tener un mayor orden respecto a lo que se vivía en la plaza de Dreves, que además se generaba un peligro porque los vehículos se estacionaban en un costado. Pero se están buscando soluciones. Está esta encuesta habilitada, www.temuco.cl para poder tener mayor antecedente y participar de esta iniciativa. Perfecto, Carlos. ¿Me dijo la fecha de cierre de la encuesta? 31, hasta fines de este mes. A fines de este mes. O sea, hasta la otra semana. Empezó el 17, empezó el 17 y se extiende hasta fines de este mes.